Gracias. 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 es más, hace una cosa, rodillo, sacá fotos al baño, porque posta que está re limpio yo me hago hoy del baño, a ver si, nos ayudaría a ser una bolsa, pero bueno, lo único que queremos que nos entienda es que los chabones están haciendo con reclamo, porque el chabón no le quiso dar plaza ¿Entienden? Y los chabones, si ustedes decimulamos y les sacaron ustedes, ¿por qué no les hicieron acá? Entienden que no es la contra de los chabones. La contra de los chabones es que no quieren dar plata. ¿Por qué le vamos a tener que dar plata? Yo no soy del lugar. Él es del lugar. Yo simplemente soy un chabón que siempre viene acá. Este es el maldito hasta el infierno. Es el que siempre llevo acá. Y es bonito. Yo voy toda la noche a todos lados. Y acá está el maldito que hay en tu hogar. Es el que no tiene que venir. Primero, los chabones, 366. El dijo. El niño tiene que venir. Estaba no era algo así. Pero no nos fueron. El jungle tiene una frana. Los chabones de 20 años. лучше dejar la noche a todos los chabones. Obviamente cur funeral. Se lo suficient de la experiencia будетeda de la sensación yтаado, Gracias. Gracias.